Hola camada youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal En este corto video les voy a mostrar este pequeño artefacto Es algo que ustedes tienen o deben de comprar Si van a ingresar al hobby de lo que es aeromodelismo O cualquier cosa que tenga que ver con radiocontrol Inclusive carros de radiocontrol Ya que este cosito que tenemos aquí Me permite medir el voltaje en las baterías que tenemos Me permite medir voltajes de baterías De una celda, dos celdas, tres celdas, cuatro celdas, cinco celdas, seis celdas, siete celdas Y hasta ocho celdas Aparte de ser un medidor de voltaje también es una alarma La cual se puede configurar Pero lo que yo quiero mostrarles en este video No es tanto como se configura sino como se utiliza Ya que es poca la información que hay en internet Es muy fácil de usar Simplemente debemos saber identificar como conectarla Si la miramos aquí así por detrás A ver si enfoca bien la cámara Acá abajo hay un menos Aquí es donde va el negativo de la batería Y de ahí para arriba las celdas que tenga Por ejemplo aquí tengo una batería Esta batería es de 11.1 voltios 2200 miliamperios Es una batería de tres celdas como pueden ver Tres baterías en paralelo Él tiene aquí un conector Que me da acceso a la tierra Al común de las tres baterías Y cada una de las celdas Entonces lo que hace este aparatico Es medir el voltaje total Y el voltaje de cada celda Y para conectarlo Es muy fácil Simplemente cogemos el conector Estos conectores vienen por dos lados Una parte que es plana Y el otro lado donde tiene como estos dos cositos Arriba Entonces le puse un Le puse un puntico negro para identificar Entonces si lo miramos así de esta forma Con estas dos cositas arriba Vamos a tener a este lado La tierra Y en este lado que es la tierra Aunque aquí está identificado en los cables Hay pilas que no está identificado en los cables Por ejemplo le voy a mostrar una batería Esta batería viene con los cuatro cables Sin embargo viene uno negro Dos blancos y uno rojo Entonces aquí no sabríamos En ciencia cierta si están bien puestos Porque por ejemplo Hay otras baterías Como por ejemplo Esta grandota Esta grandota tiene Tres negros y uno rojo Y eso es equivocado Ya que simplemente siempre hay un común Y tres de las diferentes celdas Entonces lo que uno hace Es coger el cable así de esta forma Vamos a ver si enfoca bien la cámara Teniendo estas rayitas Estos moñitos hacia arriba Y el que está a este lado Mirándolo hacia ustedes El que está a este lado Es la tierra Y esa tierra se conecta con la tierra Al dispositivo Del medidor Y aquí nos muestra el voltaje En este caso esta batería tiene 10 voltios Esta batería ya está descargada Ya que es de 11.1 voltios Bueno está Pero cuando está completamente cargada Es de 12.6 Me muestra los voltajes De cada una de las celdas Entonces vamos a hacer la prueba Con la batería completamente cargada Para que ustedes vean que es 12.6 más o menos El valor Recordemos que esta tiene los cables Equivocados Pero si lo miramos Desde arriba Yo sé que este de acá Es la tierra Entonces cojo esto por detrás Tierra con tierra Y aquí puedo ver el voltaje De esta batería Esta me dice que tiene 11.5 en total Y 3.8 por cada celda Esta batería está completamente cargada Pero cuando está recién cargada Le marca 1.1 12.6 12.5 Miremos esta otra batería Nuevamente esta batería Tiene los cables Que no son Debería tener una tierra Y tres rojos Pero si lo miramos aquí así Por encima De esta forma Teniendo No mirando la parte Completamente plana Sino esta Sé que este de arriba Es tierra Así que cojo esto por detrás Así Que coincida la tierra con tierra Y puedo mirar el voltaje Esta batería Si no estoy mal Está completamente llena Cuando está vacía Marca 3 voltios Por celda Y unos 9 o 10 voltios En total Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mis videos Y no olviden suscribirse a mi canal Gracias